bienvenidos a todo startups televisión la unidad audiovisual de todo startup puntocom el periódico digital de habla hispana referente en españa y latinoamérica en el ámbito del emprendimiento la innovación la educación las startups y las nuevas tecnologías entre otras muchas áreas más la vida son experiencias experiencias únicas y especiales que definen el estilo y la personalidad de cada persona diseño comodidad y exclusividad son tres cualidades que muchos consumidores buscan en la actualidad con la intención de transformar la compra de productos en una experiencia única por ejemplo la personalización de productos como la ropa zapatos muebles u otros objetos de diseño de máxima calidad más van más allá de un mero artículo de lujo esta inversión de sí mismo en los clientes les da un estilo y autenticidad propia adaptada al gusto de cada persona si el reflejo de la personalidad es lo que hace que puedes elegir modelo color estilo y un sinfín de características más que definen cada gusto personal pero qué es lo más valioso que encontramos en estos artículos es el futuro del consumidor la personalización y exclusividad de los productos para generar nuestra propia marca personal richard villero bienvenido yo muchas gracias bueno pues gracias por estar hoy aquí con nosotros y bueno por gracias por entrevistarte porque quién mejor que tú que ha fundado una marca artesana de zapatos de lujo cambrillón cuya personalización 100% te da un estilo único y personalizado no richard háblanos de cambrillón totalmente de acuerdo nosotros cuando hablamos de cambrillón nos gusta decir que somos una empresa en la cual hacemos sueños realidad porque digo esto porque al ser una empresa que se dedica al diseño y fabricación de zapatos artesano de la máxima que haya hecho a mano en españa hemos decidido como propuesto valor añadir a esa ecuación el input del cliente porque porque si te fijas no existe una empresa todavía que incluya las directrices del cliente a la hora de diseñar el que será su próximo para el zapatos dicho de otra forma nuestros clientes son capaces en muy pocos clics de diseñar un zapato que es tan único y exclusivo como lo es el vale nosotros apostamos por ese por ese por ese valor añadido no la personalización hace a nuestro cliente parte del proceso vale en algo tan especial o un complemento tan único como es un par de zapatos y cuál es la principal misión de vuestra marca o bueno cuál es nuestra filosofía muy buena pregunta nuestra filosofía o el cambrillón para nosotros el lujo no es un término que está asociado al dinero únicamente vale para nosotros lujo es tener la posibilidad de dedicarte media hora de tu día a diseñar un par de zapatos que realmente necesitas busca si quieres vale los estudios tú 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 inviertes tiempo en ti mismo vale para crear algo que sea el fiel reflejo de tu estilo y tu personalidad vale eso es lujo para nosotros una vez el cliente y pone su input de lujo según cambrillón entra el factor artesano vale todo lo bueno en esta vida tarda no es inmediato al igual que son nuestros zapatos el proceso de fabricación artesanal tardamos una vez unas cuatro semanas en las que 23 artesanos con 20 años de experiencia en la fabricación de calzado artesanal va a fabricar uno a cada uno cada uno de los diseños que nuestros clientes han comprado vale van diseñado gracias a nuestra plataforma de 3d claro el factor humano que hay detrás de cambrillón es muy muy importante nosotros no hacemos stock vale no no hacemos colecciones es un modelo negocio o un modelo de producción sostenible puesto que no no fabricamos luego pues se pierden pares por x y o z cuando los vendes y demás nosotros lo hacemos únicamente los zapatos nuestros clientes diseñan vale creo que estarás de acuerdo conmigo en que un zapato de gran calidad es mucho más sostenible que 20 zapatos de calidad inferior por así decirlo no entonces apostamos por esa propuesta para por esa propuesta de unir tecnología artesanía y lujo vale nuestra misión empoderar a nuestros clientes y clientas y dicho de una forma que quizás un poco disruptivo no en pedir democratizar el lujo no tanto el lujo como tal sino democratizar el que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga acceso a diseñar un par de zapatos de gran calidad de hecho de mano en españa pero que sean tan únicos como son ellos democratizamos el acceso al lujo el acceso a oye yo quiero ser parte de ese proceso de diseño me gusta tengo una personalidad muy marcada de un estilo militar o simplemente quiero un par de zapatos para mi moda para los especiales porque no se quiere porque no dar esa oportunidad a cualquier hombre o mujer del mundo entonces es un poco lo que nosotros gustamos vamos a desganar un poquito tu respuesta porque nos has hablado pues de ese diseño de los clientes y personalización tecnología 3d entonces quiero desganar un poquito para que nos pentes todo un poquito mejor entonces quiero empezar pues por ejemplo cuáles son las claves de esta revolucionaria forma de consumir zapatos quiero decir qué clave es para para que te diferencia el resto de marcas o qué es lo que hace especial a esta forma de personalización de zapatos a ver puede ser tres aspectos que son tres aspectos los dos de la diferencia si te fijas hoy por hoy el cliente con la pandemia y todo esto no está o sea se ha reeducado o aquel que no era estaba ni todo se ha habituado a realizar su consumo online todos los que llevamos en el sector digital en años antes se hablaba de las nuevas tecnologías el comercio es el comercio digital es del futuro nosotros no creemos que es el futuro o sea es el presente y llevación del presente años las nuevas tecnologías no son tan nuevas sino que ahora por factores externos están 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 más más entrelazadas en la sociedad y en la forma de que la sociedad consume vale entonces primero es dar ese acceso al cliente a que pueda diseñar un par de zapatos si pueden diseñar cualquier otro artículo por qué no diseñar un par de zapatos o sea democratizamos del acceso a esto claro dime perdón no 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 continúa continúa eso por un lado cliente no luego por otro lado fabricación todos sabemos el sector del calzado en españa es no sé exactamente la cifra ahora pero hace unos tres años representar el 2% del producto interior bruto el sector calzado tiene fama a nivel internacional está muy bien reputado los clientes siempre dicen ah pues sí la forma española tal que ocurre que la que la la forma en la cual hay que producir o nosotros hemos hemos instaurado como campillón un modelo de producción un modelo de producción escalable muy manejable vale que no requiere grandes excesos o cometer excesos en cuanto a aprovechamiento de piedes tacones suelas etc 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 para optimizar al máximo esta inversión en recursos ¿no? hemos instalado un modelo de producción sostenible ¿vale? sin ello incluir materiales tipo vinilo etc 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 no desde el punto de vista del material artesano o sea tradicional ¿no? piel de vacuna en este caso optimizada para que oye exista siempre un un stock de materia prima para nosotros poder trabajar y nos costó mucho por así decirlo educar o incluir esa forma de trabajar en nuestra en nuestra fábrica nuestros artesanos porque yo estaba acostumbrado a trabajar por 20.000 pares 50.000 pares 50.000 pares un punto de producción y nosotros pues oye al cambiar el foco pues llegan esos números pero claro con otro enfoque ¿no? y tomando atención a los detalles que es la base de un producto y Richard ¿cuál es la tecnología 3D que estáis utilizando? ¿cómo funciona? a ver la tecnología que utilizamos es un 3D en tiempo real y lo que hemos hecho es utilizar lo que a mí me gusta llamar el alma del zapato que es la horma ¿vale? porque sobre la horma nuestros patronistas diseñan las líneas del modelo que se va a poner en producción pues si tú digitalizas la horma estas digitalizaciones pues estas hormas están digitalizadas tienen un modelo 3D entonces ves las proporciones ves todo luego los materiales uno a uno se han fotografiado se replican esas fotografías se digitalizan se les añade luces, sombras para que por ejemplo el ante que es el material más difícil de digitalizar porque el ante es opaco no luce ¿vale? el charol luce demasiado pero en función de las luces que tú le ves al escenario 3D pues claro, eso tiene que estar bien calibrado para que el cliente cuando diseña el zapato añade ante en una parte charol en otra y piel en otra por ejemplo las luces y las sombras las texturas se asemejen al producto ¿no? ese proceso de calibración costoso por tanto tiempo en el curso de TC pero claro el producto final o la esencia de la experiencia cambrión que hablaremos de esto luego es un configurador 3D que parte de la base o de la esencia del zapato que es la horma y como se dice es un what you see is what you get ¿no? o sea el cliente puede ver en tiempo real lo que será su gota su zapato sus litros su zapatilla con la combinación y elección de materiales y colores que ha hecho previamente ¿no? pues intentamos que la imagen sea lo más fiel al modelo ¿no? y Richard por ejemplo bueno normalmente solemos tener un pie ¿no? exacto un 37 un 40 un 41 pero hay en ocasiones que algunos zapatos pues no entran bien o tienes que cogerte un número más ¿cómo solucionáis esto a la hora de elegir un zapato exclusivo y que luego quede pequeño o grande? muy buena pregunta también porque claro eso ya es más usabilidad desde el modelo del negocio ¿no? tengo la gran suerte tenemos la gran suerte que ha hecho nuestro equipo que el relativo de evolución de pares por tema talla en el 2020 ha sido de cero pares ¿vale? nunca hemos leído nunca se ha devuelto un par por talla Cambrillón es un spin-off de otra empresa que yo fundé que tenía la misma esencia pero iba su target eran las mujeres ¿vale? entonces como todo buen spin-off que luego se convierte en el core de la empresa aprendimos mucho en ese tema de calces tallas etc entonces hoy por hoy en Cambrillón ofrecemos desde la talla 39 a la 52 en medias numeraciones a lo largo de la escala y luego tres anchos de orma ¿vale? porque sí que es cierto que el pie tiene las necesidades especiales y un cliente que por ejemplo nos pasa muchísimo en Suecia Noruega Finlandia son clientes que no calzan un 42 calzan un 48 un 49 y es muy difícil encontrar zapatos con buen diseño y buena calidad a un precio asequible ¿vale? que no sea de 1200 1500 euros sino que como vemos de la esquilla de los 300 400 euros y esos clientes aprecian mucho el que nosotros ofrezcamos esa variedad de tallas y esos anchos de orma porque también son clientes que saben saben muy bien lo que buscan saben muy bien lo que necesitan ¿vale? importa talla color material etc entonces el problema de talla lo hemos solucionado con ese abanico de tallas de ormas y ya te digo o sea nosotros en el 2020 cerramos con un ratio de evoluciones del 0% en cuanto a tallas se refieren luego también lanzamos un servicio de asesoramiento personalizado antes lo hacíamos por teléfono ahora ya que está todo más democratizado ¿no? el acceso a las tecnologías o notas nuevas lo que hacemos es que ofrecemos este servicio de asesoramiento como lo estamos haciendo ahora un one to one en vídeo en tiempo real el cliente reserva su espacio y soy yo personalmente el que les asesora ¿vale? en este asesoramiento siempre o casi siempre sale el tema talla ¿vale? entonces yo lo que suelo hacer ahora ya menos pero antes sí que había una diferencia muy grande en cuanto a modelos marcas y tallas ¿vale? ahora está mucho más unificado todo pero sigue siendo que es una de las preguntas no la más importante o la más recurrente pero sí es una de las preguntas que suele salir en este tipo de asesoramientos a nuestros clientes y lo que suelo pedirles es que se miran el pie de forma tradicional o sea hay muchas aplicaciones que te miden el pie nosotros tenemos una nos ha costado muchísimo tiempo que el algoritmo entienda y acierte pero claro al final del día lo artesano funciona con el pie en una hoja de papel contra la pared te mide el largo y el ancho y con esas proporciones nosotros podemos validar esa talla el cliente te dice yo caso un 45 y medio un 45 y medio tiene de largo tanto de ancho tanto y pues oye las medidas coinciden y sabes a ciencia cierta que nuestras normas son true to fix con lo cual vale ganar siempre y el proceso entonces si yo fuese pues un hombre o bueno si quise comprar unos zapatos o una mujer o zapatos personalizados como funciona entro en vuestra página web y voy eligiendo modelos es bastante intuitiva la página web cuéntanos un poquito el proceso o sea el proceso esa es una de las partes de la experiencia cambrillón vale que al final del día es lo que yo digo a mi equipo que venden que en cambrillón no vendemos zapatos que directamente si pero el par de zapatos entonces el resultado de unos procesos y unas interacciones tanto de cliente como de miembros de mi equipo o mías personales para que ese zapato llegue a los pies del cliente pero nuestra esencia es vender la experiencia a cambrillón no estar siempre disponible para el cliente un sistema de asesoramiento personalizado one to one en vídeo un customer service 24-7 los chatbots todo esto bien entonces tú entras en cambrillón llegas a cambrillón entras a cambrillón.com decides qué modelo quieres vale no sé si quieres un Oxford un Loafer un Derby un Monstra tú eliges el modelo tienes ahí una cosa unas categorías de modelo muy claras zapatos de vestir botas de vestir Loafer Sleeper supongo que quieres un Loafer hoy que estamos en la primavera ha entrado oficialmente ¿no? unos días pues quieres un Loafer de borditas pues dichas en esa categoría te presentamos una serie de sugerencias de estilo y luego pues la esencia es que tú quieres diseñar diseñar los tuyos el configurador y tienes pues aproximadamente unos 6 millones de posibles combinaciones de colores materiales y diseñas tu producto claro y Richard bueno estáis haciendo zapatos masculinos ¿no? línea masculina ¿para cuándo evoluciona este proyecto? ¿o hacia dónde? ¿mujer? ¿sport? ¿infantil? Mira bien nosotros teníamos previsto precisamente en abril del año pasado bien o mayo mayo de hecho lo lanzamos tenemos ya una colección de mujer ¿vale? se llama Alba el menor de mi hija entonces Alba y Cambry los modelos tienen la misma esencia que los modelos masculinos o sea no encontrarás un zapato de tacón no encontrarás un tal pues ya lo hice yo en el pasado ahora lo que hemos hecho es unificar un poco conceptos apostar por la comodidad apostar por el estilo personalizado estilo único grandes materiales la mejor la mejor fabricación artesanal ¿no? que es la española entonces tú hombre o mujer entras Alba eliges tu modelo lo personalizas y el proceso es exactamente el mismo tenemos o estamos lanzando una o estamos definiendo lo que será una colección más sport ¿vale? zapatillas sobre todo zapatillas en varios modelos porque sí que es cierto que nuestro cliente el target del cliente entre 35 y 50 años vive en núcleos urbanos o periurbanos un nivel socioeconómico medio medio alto muy habitual como el internet y sí que le gusta ese toque que unas sneakers le pueden dar a un traje ¿no? entonces es un target que nos interesa estamos viendo formas de hacerlo tenemos ya una selección de modelos queremos ampliar esa selección de modelos para llegar a ese cliente que tanto te usan a botar valmoral como un Oxford para ir con traje y unas zapatillas en Ante X para ir a su reunión el viernes que es casual day en la oficina aunque ya no tanto es tanto esto porque trabajamos cada vez más desde casa ¿no? pero siempre hay esos eventos ¿no? que voy en traje pero voy con sneakers entonces sí estas son un poco las líneas de evolución de campillón en cuanto a productos se refiere ¿no? y Richard ya que estás pues en este momento ¿no? de un proyecto que bueno que se torna un poco el futuro ¿crees que el futuro del consumidor va a seguir por esa personalización y exclusividad hacia pues el estilo de cada persona? a ver sin duda por ejemplo la prueba más grande de la esencia de Cambrillón es su nombre no sé si sabe lo que es un Cambrillón pero un Cambrillón es una parte del zapato un elemento fundamental que diferencia un zapato de gran calidad a un zapato de no tanta calidad estoy seguro que te has visto por la calle se nota mucho más en chicas con botas si tú ves seguro que has visto en la calle chicas andando con botas y ese tacón se hace un poquito hacia atrás ese zapato no lleva Cambrillón el Cambrillón es una piecita metálica que va desde la base del tacón hasta casi cuando termina la curvatura del zapato que le da al zapato ese empaque esa durabilidad esa sujeción sí vamos te puede llevar toda la vida perfectamente un zapato bien hecho pues Cambrillón en Cambrillón creemos que el lujo va por dentro por eso nos llamamos Cambrillón bien entonces ¿por qué digo esto? porque el cliente sí que es cierto que valora mucho su estilo valora mucho cada vez más valora la posibilidad de poder elegir que llevar no solo en cuanto a color sino oye ¿por qué no pone mis iniciales? o ¿por qué no pone la fecha del nacimiento de no sé quién? o ¿por qué no? lo quiero rojo y en las ciencias no encuentro rojo solo encuentro marrón y negro ¿vale? entonces el cliente sí que está muy abierto a ese tipo de elección ¿vale? el cliente sí que quiere invertir tiempo en sí mismo media hora con media hora lo haces ¿no? diseñas tu zapato y ya está pero sobre todo el cliente con esos targets de cliente sabe muy bien que el lujo no consiste en demostrarlo ¿no? o sea nuestro cliente no es de sequitos de marquitas de todo esto sabe muy bien lo que quiere sabe muy bien lo que busca está dispuesto a pagar por la calidad porque todo lo bueno vale ¿no? no es un carro ni barato vale lo que tiene que valer y conozco nosotros que son competitivos porque no tenemos red de puntos de venta no tenemos red comercial vamos de la fábrica al cliente final eso nos ayuda a ser competitivo con todo el margen con las ventajas que caigan en el cliente en un gran producto ¿no? pero el cliente decide esto quiere esto busca esto no ostenta es como que ofrecemos esta posibilidad de que el cliente sea realmente único y buscamos siempre eso nos gusta diferenciarnos y hemos notado que esa tendencia sobre todo al trato personalizado yo tengo mis dudas yo tengo mis necesidades por favor que a mí me asista funciona el cliente quiere este tipo de servicio son sesiones de media hora o sea que hace preguntas y luego se diseña o sea le invierte un tiempo el cliente a sí mismo que es interesante ¿no? y todos los clientes nuestros clientes aprecian ese servicio cuando tienen dudas te mandan un mail son clientes que se compran tres o cuatro zapatos por año de media están dos con tres por cliente pues Richard pinta muy bien la evolución de este proyecto y bueno no tengo más preguntas te deseo toda la suerte del mundo y que bueno que vendas muchísimos zapatos y tengas muchos clientes personalizados muchísimas gracias Rocío estaremos trabajando para hacerlo en realidad seguro que sí bueno pues mucha suerte de verdad y muchas gracias por estar aquí con nosotros que tengas buen día por qué te gracias todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la escuela de negocios del centro de estudios financieros el CEP y la universidad a distancia de Madrid la Udima nos vemos y oímos pronto emprendiendo como no podría ser de otro modo el CEP Gracias por ver el video.